La Policía de Córdoba confirmó que entre las personas amenazadas en un primer panfleto que circuló en el municipio de Tierra Alta en días pasados, figuran tres candidatos a cargo de elección popular por el partido Unión Patriótica y una colectividad indígena, los cuales abandonaron la población. Albeiro José V. Gambre Durango, líder social, defensor de derechos humanos, aspirante a la Asamblea Departamental. Miguel Ángel Tordesilla, aspirante a la Alcaldía de Tierra Alta por el partido de la Unión Patriótica. Álvaro Moreno, aspirante al Consejo Municipal de Tierra Alta y Alejandro García Sarmiento. El coronel Jairo Vaquero, comandante de la Policía de Córdoba, precisó que estas tres personas ya contarían con protección tras haber sido referenciada en el documento supuestamente atribuible a las autodefensas gaitanistas de Colombia. De igual forma, la policía confirmó que otros tres amenazados en el segundo panfleto de Tierra Alta ya cuentan con medidas de protección, entre ellos el defensor de derechos humanos Andrés Chica Durango, quien debió exiliarse.